El tercer encuentro de tejido y lectura Biblioteca EPM Tejer, Leer y Sembrar Prácticas Vitales es el resultado de los procesos que tenemos con distintos grupos de la Fundación EPM. Este año participamos con Historias de la Huerta de la Casa de la Música, con los costureros literarios de las Unidades de Vida Articulada y con el costurero de la Biblioteca EPM. En este encuentro pudimos conversar acerca de estas prácticas vitales que nos congregan en la lectura, en la siembra y en el tejido. Para mí fue muy importante estar compartiendo aquí, en este taller de tejido y lectura, porque me encontré con mujeres que vienen haciendo un trabajo también de sanación y de encuentros internos. Entonces poder acercar la experiencia también que tienen las abuelas, en este caso abuelas, mujeres, sabias, desde los cantos acá fue una experiencia muy significativa y que también ayuda a visibilizar la sabiduría de las abuelas de Chigorodó y ponerla en diálogo de intercambio también con las mujeres que están acá viniendo y participando en este espacio bonito de tejido y lectura con la Biblioteca EPM. La experiencia que estoy teniendo hoy para mí está muy sanadora, o sea, para mí es un proceso de sanación muy hermoso. Para mí tiene una importancia muy grande y es que cada vez que yo adquiero un conocimiento, me encanta ir a llevarlo a los lugares donde yo me muevo, en este caso mi familia, mis sobrinos o los adultos mayores, que es con quien tengo unos proyectos de amigos sabios. El encuentro de tejido y lectura definitivamente es una apuesta para seguirnos encontrando alrededor de la palabra y resistir desde estas prácticas ancestrales. El taller de fanzine fue pensado, diseñado y construido para que las mujeres y los hombres que vinieran a este tercer encuentro pudieran tener la oportunidad de hacer su primera publicación. Es decir, no solamente recibir información, sino producir contenidos a partir de sus experiencias, de lo que quisieran, de lo que les inspirara, el tema y la relación con las semillas y con el reino vegetal en general. Compartan esa vida en el campo, aunque sea un fin de semana, para que se desconecten de la ciudad. Y les recomendaría y los invitaría también que, estando en la ciudad, en alguna partecita de su apartamento o su casa, en un pequeño materito, un tarrito que tengan para cultivar, cultiven. Gracias. Gracias.